Hoy les vamos a contar una historia. Una historia que se viene construyendo desde ya algún tiempo. Durante pandemia, cuando muchos creíamos que no podíamos hacer más que esperar, todos ellos nos demostraron que, si algunas situaciones se alejan de tu propósito, lo que tenemos que hacer es volver, y volver mejor. Volver para conectar, para inspirar y para triunfar. La historia de Volver Mejor es de un triunfo, porque logró unir a nueve de los mejores proyectos educativos del Perú en un solo espacio. Para sumar, aprender, compartir y demostrar todo lo que podemos hacer. Cuando nuestros maestros, estudiantes, familias y comunidad tienen un propósito claro. Hoy les vamos a contar la historia de Volver Mejor. Volver Mejor es un reconocimiento que busca posicionar, que busca mostrar que la energía real de cambio parte de las comunidades educativas. El regreso a clases ha sido probablemente uno de los desafíos más grandes que ha pasado el Perú en los últimos tiempos. Y encontramos en Volver Mejor una iniciativa que efectivamente buscaba resaltar, no solamente lo que implicaba la vuelta a clases como desafío para los docentes, para la comunidad educativa, sino especialmente resaltar esas buenas prácticas, esa voluntad y ese compromiso de docentes, de directores, de padres, de familia, por regresar a clases y hacerlo, no de cualquier forma, sino hacerlo de la mejor manera posible. Volver Mejor recibió más de 200 postulaciones, las cuales tenían que estar hechas por más de dos personas de las comunidades educativas. Calculamos alrededor de 500 liderazgos dentro de las comunidades educativas que fueron parte del proceso de postulación de Volver Mejor. Pasaron como finalistas 29 experiencias y al final han sido reconocidas 9 de ellas. Estando en el evento, en realidad me encuentro con una calidad de docentes de las distintas regiones, sustentando sus proyectos, alimentando mi proyecto porque todos hemos coincidido en la confianza y también en las emociones, como ahorita regular desde las dificultades de la pandemia. Y eso creo que mis expectativas, de alguna u otra manera, se han hecho realidad para que ahora yo sea un inspirador quizás de mis colegas, animarlos a que trabajen proyectos, animarles a seguir pensando que la base de la educación de nuestro país y sobre todo en la zona rural son nuestros estudiantes y la familia. Yo estoy muy agradecida porque para mí esta organización, este tiempo que estoy pasando en esta pasantía como Volver Mejor, es algo que me fortalece como maestra, como persona y más aún sabiendo que están reconociendo mis esfuerzos, ¿no? Mis esfuerzos de mi trabajo. Este espacio ha permitido mucha conexión. Ha permitido visibilizar entidades que están buscando distintas formas de poder hacer que la educación tenga una mirada diferente, enmarcada en el proyecto educativo nacional que todos soñamos y que ha sido una consulta pública. Creo que todos esos aspectos nos han invitado a ser parte activa del reconocimiento. Básicamente para mi colegio y para mi persona es un puente, ¿no? Es un espacio de oportunidades que nos está dando Volver Mejor. Nuestra historia tiene un propósito. Aportar a transformar la educación. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser parte? Hola. ¿Estás listo para ser parte? ¿Estás listo para ser parte? ¿Estamos listo para ser parte? Gracias.